Así es amigos, así es, hoy nos venimos a aventurar de nuevo y venimos al Miniso, un Miniso super más de lo normal que te puedas encontrar en la Ciudad de México. Si escuchan algo de trafiquerío, mira, dale vuelta, dale vuelta, un poco de trafiquerío nos encontramos por acá y pues nos venimos a aventurar al Miniso, que este tiene rebajas inmensamente estupendas, así como lo escuchan, estupendas, del 50, 30 y 40 de descuento. Así como lo escuchan, es un Miniso super más diferente que se puedan encontrar, así que acompáñenme a recorrer esto. Llegó el momento, llegó el momento de entrar al Miniso, Miniso Factory, que se inauguró el día de ayer. Es una cadena china que se caracteriza por ofrecer al público como productos de hogar, de limpieza, de cosméticos, de papelería, juguetes, peluches, donde tú menos tú ocupes, aquí lo vas a encontrar. Hay muchísimos productos que realmente puedes ocupar en algún momento. Hay muchísima gente, hay muchísima gente como lo pueden ver. Casi no se puede pasar, la verdad es que sí hay muchísima gente. Pero pues, la verdad es que yo no sé cómo es que nosotros mexicanos, no sé cómo son estos productos, porque pues son ensamblados en China, casi como todo, ¿no? Como todo lo ensamblan, pero esta realmente se ha caracterizado por las cosas que venden realmente, que se llegan a ocupar y son de menor precio. Pero esta tienda, la verdad es que sí se la está volando. La verdad es que hay unos descuentos de casi 35 pesos, de 15 pesos. Está muy increíble estas ofertas. La verdad es que sí. Pueden encontrar de lo que les gusten. Pero mira, mira nada más que gente ahí. Dios mío santo. De todo puedes encontrar, de todo. Y unos descuentos inigualables, de 30, 40, cuenta de descuento. La verdad es que sí está complicado llegar hasta acá. Es en el mexipuerto de cuatro caminos. O sea, bajando literalmente luego del metro, caminas unos 5 minutos hacia el fondo. Y luego está la tienda. Es complicado no verla, la verdad. Es que se ve luego, luego. Hasta acá atrás de la tienda, vean lo grande que está. Hasta acá atrás de la tienda están los descuentos. O sea, vas entrando, encuentras tecnología. Ahorita les digo cómo va, cómo va llegando uno y se va encontrando las cosas. Mucha variedad. Esa es la que les digo, casi 35, 40 pesos. Hay hasta de 15 pesos. Así como lo escuchan, de 15 pesos. Que les comentaba, cuando vas entrando a la tienda vas a encontrar tecnologías. Y después en el pasillo del área de juguetes. Y después el área de hogar, cocina. La verdad es que no les muestro cada cosa. Porque sinceramente sería este video inmensamente grande de tiempo. Y pues nunca terminaríamos, ¿verdad? Así que les muestro lo sencillo. Lo que realmente se puede llegar a ocupar. Aquellas personas que son fanáticas de estas tiendas, la verdad es que vengan aquí. Aquí se van a encontrar hasta lo que no, en rebajas. Así como lo escuchan en rebajas. Aquí se van a encontrar. Esta tienda, los descuentos, todo, infinitamente todo. Dicen por ahí, realmente no lo sé. Que Miniso quiere terminar el año 2026 con 200 tiendas factory. Así como lo escuchan, así que se viene lo mejor. Vean la salida para pagar. Realmente hay una gran fila. La verdad es que ha jalado mucha gente esta tienda de rebajas. Así es amigos, ya terminó este gran recorrido en el Miniso. Como pueden ver, ya me compré mi grandísima compra. La voy a disfrutar. Y pues como unos dirán, a lo mejor son cosas inservibles o no inservibles. Aún así las compran. Si les gustó el video, compártelo. Denle like, lo que ustedes gusten. Y esperen un nuevo video. Suscríbanse. Y hasta aquí terminó. Bye.